Egunon, ¿qué tal? Conocido ya el palmarés del Festival Cinebi, hoy entrevistamos a uno de los dos galardonados este año con el Miquel Lideonor, que es Manuel Gutiérrez Aragón. Egunon, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, has dicho que se trata de un premio casi póstumo. Tú sí que tienes sentido el humor, ¿no? Bueno, esperemos que no sea en el pleno sentido de la palabra póstumo, ¿no? Pero no, por el recuerdo, lo digo antes de que me lo preguntes, por el recuerdo que tiene que yo empecé aquí, en este Cinebi, que entonces no se llamaba ni Cinebi, era el Festival de Bilbao. ¿Cómo se llamaba? Festival de Bilbao. Festival de Bilbao, sí. Claro, es que ya tiene 55 años, ¿eh? Este festival. Y presentaste un cortometraje titulado El último día de la humanidad. Pues es la primera cosa que yo hacía en mi vida profesional y no profesional. Cuando salí de la escuela de cine, nos juntamos un grupo de amigos, que es lo que pasa casi siempre con esto de los cortometrajes, se llamaba, era una productora que creamos nosotros, se llamaba Inés Kran, y ahí empezó Paco Betriu, Antonio Drobe, varios, Jorge Luis García Sánchez, yo mismo, y varios más, ¿eh? Y actores, por supuesto, nuevos. Y hicimos varios cortometrajes y el mío se presentó en el festival, en el entonces festival de Bilbao, ¿no? Me acuerdo que eran en la riaga y sobre todo era la primera vez que, hombre, ponemos detrás de la cámara, sí, era la primera vez también, pero sobre todo era la primera vez que me enfrentaba al público, que eso es lo más tremendo que hay, ¿no? O sea, que la primera vez que algo mío se proyectaba para la gente. ¿Y qué impresión causó? ¿Te acuerdas de algo? Bueno, yo pienso que, pues, entonces se aplaudía cortesmente siempre, ¿no? Y se veía mucho, o sea, que había tantos cortos, bueno, pues bien, bien, o sea, bien, pero no está generalmente bien, ¿no? En cualquier caso, el mundo de los cortos siempre ha sido muy variado, ¿no? Y el mío era variadísimo, porque era una cosa muy apocalíptica que sucedía en el siglo, en el paso del siglo X al XI, por eso que había muchos errores de que se acabara el mundo, ¿no? Por eso se llama el último día de la humanidad. Y el invento era que era un corto barato, porque todo el mundo iba vestido de edad media, que es mucho más barato que sacar coches o grúas o helicópteros, ¿no? Yo siempre pensando en el presupuesto desde el corto, ¿no? Pero vamos, fue mi primer enfrentamiento con el público, que, bien, sin especial, hombre, un corto un poco desconcertante, porque casi todos los cortometrajes, más lógico, suceden en una época más reciente que el siglo X. Bueno, o sea, que este Cinebi, me imagino que este premio, no sé si todos los premios para ti tienen el mismo significado, pero en este caso es emotivo, ¿no? Bueno, efectivamente, porque además es un reencuentro, bueno, todos somos un poco más mayores, ¿no? O sea, que todos, porque yo no sé exactamente qué año era, pero hemos intentado calcularlo, eran principios de los años 70, ¿no? Pero era el mismo lugar y el mismo ambiente, eso hace mucho. O sea, que el reencuentro con el Gutiérrez Aragón de entonces, que es el que me voy a encontrar, que me he encontrado en el teatro, pues es un reencuentro curioso, ¿no? Porque me imagino a mí mismo, a mí mismo, entonces no me dieron ningún premio, ¿eh? Claro, te recuerdas al Manuel Gutiérrez Aragón de antes, que estaba empezando en el cine, y ahora que ya lo ha dejado, bueno, ya eso de definitivamente, no definitivamente, que es lo que te preguntamos todos, ¿no? Pero en cualquier caso, o sea, ¿cómo quieres que...? O tú, ¿cómo te autodefines? ¿Director de cine? ¿Exdirector de cine? ¿Escritor? Nunca se es exdirector de cine. Se puede dejar de hacer películas, pero nunca se es... Esa cosa que dicen que un rico, si se arruina, nunca será un pobre, será un ex rico, pero no un pobre, ¿no? Entonces, nunca dejar de ser director de cine. Además, cuando yo, por ejemplo, ahora que presento una novela estos días, muchas veces me equivoco, ¿no? En vez de decir la novela, digo la película, la gente se ríe. O sea, que mi vida, mi vida es el cine, y eso no se puede borrar. O sea, que creo que hay que decir todavía director de cine, ni exdirector de cine, ni nada parecido. Sí, suena como raro, ¿no? Suena raro, sí. Bueno, una novela que se titula Cuando el frío llegue al corazón, ¿de qué va? Cuando el frío llegue al corazón es una novela de iniciación, es un adolescente, que, como todas las historias de adolescentes, sucede en el norte. No es un sitio muy preciso, pero evidentemente es Cantabria, aunque no se dice mucho. En fin, es un mundo así de lluvias, de montes, de vacas, ¿no? Y es una iniciación a todo, al mundo que rodea a ese chico, naturalmente al amor. Bueno, no quiero desvelar, como en el cine, en la novela tampoco se debe desvelar el argumento. Hasta aquí puedo leer. Pero, en fin, es la historia de un chico que durante un verano, porque está acotado en un verano, su padre está en la cárcel y entonces él asume un poco el rol del padre y tiene al final, o durante, la misma amante que tenía, se inicia sexualmente con la amante de su padre, ¿no? O sea, que ocupa un poco el lugar del padre. Pero, más que nada, es una novela corta, ¿no? Entonces, más que nada, es lo que he intentado en ella, es hacer una cosa tan intensa como en el cine. Una cosa que sí que se siga, que se siga, que se siga. Y para eso lo ha acotado en un verano. Un verano del norte, ¿no? Que todos sabemos lo que es un verano del norte, que es una cosa más bien corta y a veces lluviosa. Sí, que te puede hacer verano o como no. Nunca se sabe, siempre sorpresa. Digo eso porque el ambiente es muy importante en la novela, ¿no? Esta cosa del viento sur, las lluvias de verano y siempre la intensidad del verano, ¿no? Los amores de verano, los amores de verano siempre han sido, han formado parte de nuestra vida, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te sientes más libre escribiendo que haciendo cine? Hombre, es más barato, desde luego. Más libre, pues sí, también es más libre en lo que tienes que pensar que no tienes que ceñirte un presupuesto ni hacer... En el cine, casi más que el presupuesto, toda la gente que no es del cine no lo sabe, es el tiempo, ¿no? El tener que hacer una película, pase lo que pase, que haya quien caiga y se ponga enfermo quien se ponga enfermo, tienes que hacer la película en un mes o en dos meses. Entonces, en la novela lo que tienes es mucho más tiempo y corriges y cambias y vas y vienes, ¿no? Es más libre, pero menos intenso que en el cine, esto es un placer solitario. Bueno, justamente, la dirección de cine había destacado, entre otras cosas, entre otras virtudes tuyas, para darte el Miquel Dídeo Norte, tu paciencia, o sea, que hay que tener mucha paciencia, ¿no?, para sacar adelante una película. Hombre, hay que ser insistente, ¿no? Más que paciente, insistente. En el cine, claro, en las escuelas de cine siempre te enseñan a poner la cámara, a trabajar con los actores, todo eso, ¿no? Pero lo que no te enseñan es el trato con el equipo, que eso no se enseña, y eso es muy importante, y también el trato con los que te van a dar el dinero, que ahora son las televisiones en general, ¿no? Entonces, esa parte que es muy importante en el cine, eso no se enseña, eso tienes que aprenderlo tú. O sea, que la escuela de diplomacia la aprendes ahí en el terreno. Sí, sí, entonces, llámalo paciencia o como quieras, ¿no? Ya, es que tienes que gestionar, o sea, es un equipo enorme, ¿no? Sí, por supuesto, sí, es que nadie que sea fuera del cine se imagina, incluso algunos directores importantes, cuando han ido, por ejemplo, a trabajar a Hollywood, se han vuelto locos porque el aparato, la maquinaria te distrae mucho, o sea, no ruedas por orden, como es lógico, entonces mantener la serenidad y la distancia de lo que estás contando, que al fin y al cabo lo que tienes que contar es una cosa que luego sale así, son emociones, procurar crear teniendo a 40 o a 70 o a 150 cosas que te dan vueltas y te marean y te presionan, sobre todo te presionan por muchas razones, por el dinero, por el tiempo, entonces, y de todo esa... Yo siempre digo que rodar un plano es como ir a la guerra, igual que ir a la guerra, solo que encima, mientras estás allí en la guerra y te caen los bombazos, tú tienes que estar creando, ¿no? Como quien escribe un poema. Y abstraerse de eso y dominar eso es más difícil que todo lo demás. Eres un cineasta de los que ya no quedan, lo han dicho, en Cinevi. ¿Esto qué quiere decir o qué crees que quiere decir? Pues no sé exactamente, habrá que preguntárselo de Cinevi, ¿no? Bueno, yo pienso que hay una, sobre todo en la época de crisis, pues todo está cambiando y también el cine. Entonces, el cine tal como lo entendemos hasta ahora, ¿no? Pues una película que está hecha para mucha gente, pero al mismo tiempo una historia especial, con buenos actores, cuidada, plásticamente bien trabajada, pues quizá eso sea ahora más difícil que antes, ¿no? Ahora se rueda de otra manera, se rueda en digital, se rueda con muchas cámaras, se rueda más deprisa. Bueno, esto está cambiando. Entonces, seguramente se refieren a que el cine tal como lo entendíamos, o el cine que ha hecho que el cine sea como es, o sea, el cine de las películas italianas que nos gustaban o de las españolas que nos gustaban, pues quizá eso esté cambiándose. Y entonces nos vamos, o hacer cosas largas, porque al fin y al cabo también es cine. Todos los audiovisuales de la televisión, ¿no? Las series que también son cine. O películas muy pequeñas, muy pequeñas. Pero esta cosa intermedia, ¿no? Esta cosa que es una historia generalmente de un chico que encuentran una chica y al final se separan o se casan o se aman o se matan, pues eso quizá es lo que está cambiando. Y tú, pues para estar trabajando así, como se trabaja hoy, pues prefieres, dijiste, que preferías dejarlo. Bueno, en realidad fue un acto un poco de soberbia, ¿no? Hasta ahora yo he hecho las películas que quería hacer, más o menos, pero las películas que quería hacer y sobre todo como yo quería hacerlas y con los actores que yo quería hacerlas. Y yo no estoy tan seguro que a partir de un momento determinado eso siguiera siendo igual, ¿no? Si no, que yo pudiera hacer las películas pues que de alguna manera se me ocurrían. ¿Pero qué condiciones te ponen hoy? Y entonces antes de que él, o sea, que es un acto de soberbia en el sentido de que antes de que el cine me dejara a mí yo lo dejaba al cine, ¿no? ¿Y qué condiciones son las que ponen hoy que no te ponían antes? Hombre, hoy el cine pasa por mucho más filtros, ¿no? Antes tú ten en cuenta que cuando, si yo trabajaba, por ejemplo, con Elías Queregeta, ¿no? Que es con el que empecé, pues la única discusión era con él, era hablar con un cineasta, porque un productor también es un cineasta, y al final pues pensabas en la película que tenías que hacer y ya estaba, y la hacías, ¿no? Ahora, un guión pues tienes que mandar a una televisión, pasa por un comité, o sea, que ya ni siquiera sabes quiénes son, ¿no? Por un comité que le parece bien o le parece mal, lo que quiere ese comité casi siempre es que se parezca a una película de éxito anterior, por eso se hacen todas las películas de terror, sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque las películas de terror pues tienen una salida, eso se piensa que luego tiene que pasarse por una televisión al cabo de un tiempo, tiene que ser para más públicos, ya no puedes hacer una puesta en escena quizá tan creativa, o sea, todo eso son más filtros, yo no digo que sea inconveniente ni que sea para mal, ¿no? Pero ya no hablas solo con otro, ya tienes que hablar con muchos y la cosa va bajando, va bajando de tono, ¿no? Hacer un cine personal, como es el que hicimos, sobre todo en la transición, un cine, yo no me atrevo a llevarle de autor, pero sí un cine más intensamente cinematográfico, a mí me parece que me iba a resultar bastante difícil de hacer y antes de que ocurriera eso, preferí dejarlo. Yo porque lo dije, pero otros de mi generación tampoco están haciendo películas, aunque no lo hayan dicho, ¿no? O sea, que yo porque lo dije. Bueno, y fíjate luego la de preguntas que te estamos haciendo, ¿no? Claro, claro, yo muchas veces me digo... Vas a volver, vas a volver. Yo siempre pienso, ¿habré hecho bien en decirlo? Porque a lo mejor se me hubiera callado, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Qué expectación. Pero al decirlo así tan públicamente, pues entonces... ¿Y por qué? No, sobre todo mis amigos me decían, pero hombre, ¿por qué si tú haces las películas que quieres? Digo, pues justamente por eso. Me parece muy bien que me digas eso, porque hasta ahora he hecho las películas que he querido, pero yo no veo nada claro que a partir de ahora las cosas sigan igual. Entre otras cosas, también porque cambia el público. Y luego ahora hay muchas más expectativas. Es que cuando decimos el cine, el cine, solo nos referimos a la película sala. Pero es que ahora, si el audiovisual es un todo, pues ahora la ficción está en la televisión. O sea, el grueso de los espectadores están viendo series de televisión, ¿no? Bueno, pues eso es un hecho. Ya, es que tú has dicho antes, hace un rato, que el cine se hace en televisión. Ahora el cine se hace en televisión. ¿Te parece cine las series de televisión? Bueno, son cines. Mientras se diga motor y acción, eso es cine. O sea, que... Otra cosa es que nos guste o nos guste, pero sí, claro que eso es contar ficción cinematográfica, por supuesto, no es otra cosa. Ya. Es que es como, no sé, no tienes la sensación de que desde el cine se ha mirado a la tele un poco así, con desprecio, y resulta que ahora es la tele la que se está comiendo la tostada del cine. Sí, lo que ocurre es que en el cine, en las películas, siempre ha habido un autor, ¿no? Bueno o malo, pero un director con un estilo, al que uno se puede remitir. Porque en las series de televisión, normalmente el estilo es el del estudio, ¿no? El de la televisión que lo produce. El grupo de guionistas que tiene, que es un equipo, entonces ya no se personifica tanto en un director, ¿no? Bueno, pues eso está cambiando. Volvemos un poco a los comienzos del cine, que las películas eran del estudio, que era el que elegía el director, que era casi anónimo, y hay unos guionistas también casi anónimos. O sea que ahí se ha retrocedido un poco a los comienzos del cine, que también era una cosa así muy popular y muy directa. Pero bueno, eso es cine, eso no tiene otro nombre. Se dé por la pantalla grande o por la pantalla pequeña. Y lo que está claro es que ahora los espectadores de lo que hablan y lo que ven y de lo que discuten, que es lo que yo he hecho mucho de menos en las películas, que ahora ya no se discuten como antes, ¿no? Cuando en la oficina o en el bar, eso. Ahora lo que se discute y lo que se habla y lo que se comenta pues son las series de televisión. Que por otra parte, es curioso porque ha cambiado todo, ¿no? Porque antes no inventaba... El 90% de las películas son historias de amor. Son historias de amor. Un chico que comenta a una chica, sus padres no les dejan, en fin, esas cosas, ¿no? Romeo y Julieta. Y la cosa termina cuando por fin pasa algo con esa pareja. O se juntan, o se separan, o se matan, o lo que sea, ¿no? Ahora en la televisión también son historias de amor, pero claro, son historias de amor encadenadas. O sea, ya no vale la historia de uno con una. Ahora, yo siempre digo que ahora la televisión es lo que nos ha introducido en el mundo de adulterio, ¿no? Porque enseguida todos tienen que ir cambiando de pareja para que aquello funcione a lo largo de 100 episodios. Claro, es que si no, ¿qué haces, no? Si no, claro, entonces tienes que cambiar de pareja obligatoriamente. Obligatoriamente, ¿no? Sí, la vida misma. Ya. Manuel, tú has escrito los guiones de tus películas, ¿no? O sea, control desde el principio hasta el final. Cuando escribías un guión, ¿te imaginabas ya el resultado? O sea, con tal actriz, con tal actor... Es que te voy a hablar ahora de Ángela Molina, porque es ella la que te ha entregado el Miquel Dí de honor y ella ha protagonizado muchas de tus películas. Cuando escribías guiones, ¿ya sabías que iba a ser Ángela Molina? Bueno... ¿O otra persona? Sí, sí. Yo he trabajado mucho con Ángela, por supuesto, o con Fernando Ferran Gómez, por ejemplo, o con Landa, con muchos, ¿no? Entonces, lo que es un privilegio realmente es cuando estás escribiendo un guión y ya sabes quién va a interpretar los personajes, ¿no? Yo pienso que... Yo me acuerdo mucho de directores como Woody Allen o como Berman, que hacían... Bueno, pensaban las películas ya para unas determinadas actrices, que a veces eran incluso sus parejas. Entonces, bueno, pues eso facilita mucho las cosas, ¿no? Saber ya las reacciones que va a tener el personaje, porque sabes qué actor lo va a hacer, la voz que va a tener... Eso es estupendo a la hora de estar escribiendo para la pantalla. Es estupendo. Y hay muchas cosas que, naturalmente, sí, yo pensé en Ángela antes de rodar. Qué gozada, ¿no?, que te haya dado el premio ella. ¿Ha sido una sorpresa? Sí. Bueno, ha sido... Sí, ha sido una sorpresa hasta un poquito antes. Ella, ¿qué habéis sido? ¿Colegas de trabajo? ¿O se tejen relaciones muy especiales? Bueno, como en todos los trabajos, ¿no?, me imagino. Es que, como has dicho, directores con sus musas que acaban siendo sus parejas, o sea, ¿en el cine se crean relaciones especiales o...? En el cine hay historias de amor eternas que duran los dos meses del rodaje, ¿no? Y no es el caso de Mío con Ángela, ¿eh? Pero vamos, hay... Se crea un pequeño microcosmos de relaciones, muy intensas, muy intensas, que son muy beneficiosas para hacer la película, por supuesto, ¿no? Ya, es que te tiras como, pues eso, un par de meses, ¿no?, viviendo juntos prácticamente, ¿no? Pues viviendo juntos más que con tu familia, ¿no? Ya. Y, bueno, pues ahí, por supuesto, se desatan muchas emociones, sobre todo entre los personajes, entre los actores, que la cámara retrata, o sea, tú, la cámara enseguida... La cámara es muy difícil engañar las cosas, ¿no? Tú sabes cuando hay una pareja que no funciona bien o esto que se llama un mal casting, ¿no?, un casting equivocado, la cámara, aunque tú no lo pienses desde fuera de la cámara, la cámara sí que lo nota. ¿Y tú cómo haces para solventar esto? Porque al final... Uf. O sea, tienes que sacar adelante tu trabajo, ¿no? Eso prácticamente... ¿Te ha pasado? Sí, sí, no lo solventas. Cuando tú te has equivocado en... Porque, claro, normalmente los actores eligen cada uno por su lado, ¿no?, pero no se tiene tanto en cuenta... El feeling que puedan tener entre ellos. El feeling que puedan tener entre ellos, ¿no? Entonces, a veces, tú lo notas, que aquello es mentira. Y puedes decir en qué situación, eso no se dice, en qué película te pasa. Hombre, intenta... No, no, no sabría decirte ahora, pero pasa muy... No, muchas veces tampoco son los protagonistas, pueden ser actores secundarios, ¿no?, con otros, con los primeros, vamos, con los personajes principales, o lo que sea, ¿no? Pero sí, 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 a la cámara no se la engaña. Es curioso, ¿no? La cámara ve muchas veces más que el ojo, ¿no? Radiografía, muchos sentimientos. Bueno, ya imagínate, ya, si tienes que rodar una escena de sexo, eso tiene que ser ya lo peor, ¿no?, si no hay química. Por eso hay... Las escenas de sexo son tan difíciles y, en general, yo nunca me han gustado demasiado, ¿no?, porque es como comer carne cruda, son... O sea, notas... Se pierde un poco el sentido de la ficción y bajas demasiado a una realidad muy directa, demasiado... Bueno, demasiado fotográfica, ¿no? Es muy difícil hacer escenas de sexo, dificilísimo. Por eso le ponen siempre música, a ver si así pasan más desapercibidas. O sea, eso siempre se le ha llamado... Pues eso son los trucos del cine. Siempre se le ha llamado el pornoclip. Y es que cuando empieza una escena de cama, ¿no?, al músico se le pide una música para esa escena, que no falla, siempre hay una música. No las hay sin música, ¿no? Porque si a una escena de cama le añades los ruidos propios de una cama, aquello no funciona, se queda demasiado real. Ah, mira, fíjate. Pasa también... Nunca había pensado en eso. No, pero no pasa solo con el sexo, pasa también con los personajes cuando comen. Cuando comen, cuando comen, es muy feo. En las películas americanas, casi nunca cuando comen se ve que mastiquen, ¿no? Ya han masticado, todavía no se han metido la cosa en la boca, o se meten muy poco. En el cine, la comida es como el sexo. La realidad te machaca demasiado. Pues mira, justamente, es que quería hacer un pequeño análisis con una película, que es la vida de Adel, que ha ganado la palma de oro en Cannes, este año. Y esta película muestra justamente el sexo de una forma bastante explícita y la comida en unos planos muy cortos que tenemos aquí. Mira, pues aquí está... Bueno, es una película que dura tres horas, además. Yo no sé si la has visto, pero bueno, en cualquier caso, tiene un estilo muy particular. O sea, todos son planos muy cercanos y tal. Esto no es el cine que se hace hoy en día, ¿no? ¿Sería esto? ¿Es un cine muy de autor o...? Hombre, una de las gracias de cualquier arte es romper las reglas, ¿no? Entonces, estas películas hechas con la cámara muy cercana a la cara, que se han hecho, por supuesto, muchas, si se quieren haciendo, son más bien propias de un festival y está bien. A mí me... Por supuesto, me interesa... No solo me interesa mucho, sino que además se aprende mucho. Pero bueno, por eso son de festival y por eso les dan un premio, ¿no? Porque son distintas. Estamos hablando aquí de la generalidad. Bueno, pues aquí tenemos a esta película que tenemos ahora en cartel y que me apetecía comentar contigo para seguir hablando de cine. Tú dices que si empezases a día de hoy a hacer cine, que harías un cine muchísimo más fresco, te aprovecharías del internet también, ¿no? Esto para alguien que ha sido máximo responsable de la SGAE, ole, ¿no? Bueno, vamos a ver. Internet se te impone, no es que lo elijas, ¿no? Entonces, hoy, ¿dónde se ven más imágenes en movimiento? Pues en la pantalla del ordenador. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Tú no puedes ignorarlo, ¿no? Una de las cosas que ha traído, bueno, ha traído la televisión e internet también, desde luego, es que los tiempos han estallado, ¿no? Antes las películas eran de hora y media a dos horas y los episodios de televisión eran de tres cuartos de hora, que como se llamaba a la hora de televisión era de tres cuartos, bueno, cincuenta minutos. Pero ahora todo eso ha cambiado, ¿no? Y las películas pueden ser de cuatro horas, de dieciséis horas o de quince minutos, porque uno las consume. Tú fíjate que la serie de televisión, la gente la suele juntar episodios y ve tres o cuatro en el ordenador, ¿no? Ve tres o cuatro o cinco o seis juntos cuando realmente está inventado para verlo uno a la semana, ¿no? Para que se... Porque además no suele funcionar bien cuando ves todo juntos porque se parece demasiado la plantilla, ¿no? O sea, la cosa serializada funciona bien porque hay una semana para refrescar y para olvidar, ¿no? Todo junto no funciona, sin embargo, la gente lo consume todo junto. O sea, que los hábitos han cambiado mucho y hay que tenerlos en cuenta. Pero ¿y esto cómo se paga? ¿Cómo se financia luego la creación artística si todo el mundo se lo descarga? Bueno, eso ya es una cuestión de las televisiones y no es cuestión de los creadores. Los creadores bastante tenemos con inventar una ficción, ¿no? Pero sí, evidentemente, bueno, el pago de la cultura... Al final, al final, yo siempre sería partidario de que en vez de haber sumenciones del Estado y todo eso, que en fin, son necesarias, al final, el consumidor pague por lo que consume, que se responsabilice de lo que quiere ver y de lo que quiere leer. O sea, porque el que paga puede exigir. O sea, que pasa, tiene que pasar obligatoriamente por la responsabilidad del consumidor. Bueno, ya hay algunos portales de Internet con el pago de un euro y pico, de dos euros y pico, que después te cambian la película. Entonces, ahí, eso es como tantas cosas. tú vas a una conferencia que es gratuita y nada, pero si pagas por un taller de ese mismo señor que está dándote la conferencia y es un taller o un seminario, ahí ya exiges, pero si es una conferencia gratuita, no puedes exigir nada. O sea, que yo creo que la cultura lo que tiene que ser es barata al alcance de la gente. ¿Y te parece que ocho euros una peli en el cine es barato? Pues depende de con qué lo compares, ¿no? Eso, como siempre, depende de qué lo compares. En España el cine es más barato que en otros países, pero en fin, ahí ya sería una discusión muy especial, ¿no? Y las discusiones en ese aspecto siempre son comparativas. Comparativamente, el cine en España es más barato que en Francia, por ejemplo, porque también los salarios son distintos. Esta cosa de que la experiencia esta de que el cine a tres euros va más gente, por supuesto, ¿no? Y se lo pones a dos también. Pero sí hay días a la semana en que ya eso existe hace mucho tiempo, ¿no? En que el cine es más barato los miércoles en muchos sitios. Ya, igual no habría que como actualizar el cine, o sea, ir al cine que sea una experiencia más que te propongan o un cineforum o igual meter algún corto, ¿no? Porque al final, o sea, tenemos un festival de cortos, pero luego los cortos, ¿dónde se ven? La gente no ve cortos en el cine, ¿no? ¿No estaría bien así promocionar meter un corto antes de un largometraje cuando vamos al cine? Bueno, si nos atenemos a la historia del cine, pues hay que tener en cuenta que el cine se daba con varietés, o sea, que se ponía una película y en un tiempo salían allí con su verdadera presencia animadores y animadoras, ¿no? Antes, en los comienzos de los comienzos de los comienzos, yo nunca lo vi, y si había un señor que tocaba un piano o un órgano, un pequeñito, o sea, que seguramente eso que dices tú del mundo de la discusión, de lo que antes se llamaba al cine club y tal, eso funcionará en las salas que quede. Es que la oferta ahora es muy grande, ¿no? Es que es enorme, ¿no? Es enorme y bueno, pues habrá que apachugar con eso. Bueno, has vuelto a Bilbao, no sé si sueles venir mucho a Bilbao, ¿vienes a menudo? Sí, algunas exposiciones del Google High, como todo el mundo, cuando me atraen, vengo. ¿Y cómo encuentras Bilbao, Euskadi en general, en este momento? Bueno, Bilbao, desde cuando yo era pequeñito y tenía que venir por Bilbao para ir de mi Cantabria Natal a Francia, que te pasaba siempre por aquí, tenía que cambiar de estación y cargaba, yo era muy pequeño, cargaba con una maleta para ir a Francia porque iba a estudiar francés, era una ciudad negra y más mohosa, entonces eso no cabe duda que dio un cambio absolutamente radical, es una ciudad ahora llena de vida y de oferta cultural, por supuesto. Y en lo que respecta a la situación política o desde que hiciste todo estamos invitados, ¿tú crees que hemos dejado de ser cobardes ante ETA? ¿Cómo nos ves ahora como sociedad? Bueno, la situación ha cambiado, eso no cabe duda y parece además que esta vez sí que va en serio el que no hay regreso a la violencia. Yo recuerdo una de las primeras treguas aquellas en que aquello pegó un cambiazo, luego no funcionó porque se rompió la tregua, pero la primera vez que hubo una tregua aquí la gente tenía otra cara por la calle, entonces yo creo que en ese aspecto la situación ha mejorado y seguramente que ese tipo de situación anterior no vuelva, ojalá nos equivoquemos. Pues esperemos. Manuel Gutiérrez Aragón, muchas gracias por haber estado aquí compartiendo las sensaciones de tu premio, el Miquel Díde Honor y todo lo que es tu experiencia. Un placer. Bueno, uno lleva muchas cosas de este país muy adentro, muchos recuerdos personales y desde luego yo tengo que decir que tanto en Donosti como en Bilbao siempre me han tratado muy bien cinematográficamente hablando. Pues nada, nos alegramos. Muchas gracias. Hasta otra. Que vaya bien. Y gracias a vosotros por estar ahí. Nos vemos mañana con otros asuntos. Gracias, Agur.